El IMPOSIBLE Estoy culpable como DJO de todos los delitos del mundo es tuyo ¿No viste la película Montana? El doctor se lo dijo a mi mamá en el chornograma Señora, venga acá, mira a su hijo, no lo creo Tiene cinco meses y me está sacando el dedo Esta por la movie Mantiro de esquina cuarenta Los menores son doscientos de ganda El ladico porque es hora de en venta Así que pague, uh, uh Quita, quita del auto-doom y déjame el delay Lo que yo hago, tema, yo lo voy a hacer un 16 Que desmague, que desmonte la presión, que empaque No pierdo el equilibrio, no pierdo el equilibrio ¿Quién das? Cuéntate bien, porque si te falta mía Te vamos a sacarlo, eh, te prometo No, 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 no hola papito hola yo devuelto rico que 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 mmm mmm si ya ya pablito pablito el hombre español no se no se yes la madafucka que rey viva donde tu vive panama el boys hay cantantes de panama hay chay como se llama espérate como se llama el gordito el negrito que yo creo que tiene en el cachete un tatuaje en el cachete y el otro este que es de carbon fiber este el boys el ya la tonó en piedra que que es que que es si el rugby esta mas pegado de campante ahi ya el rugby es una leyenda no es rugby la timbre ademas no te digo si porque no ah, para odiarme si yo lo hago pero no sé yo seré y a mí tengo que odiarme si porque a mí pensado que ya no sé que le pensaba Ahí, a ver Dame un video Dame un video a alguien Wizard No sabe Hazte un party, invítame Hazte un party chat Y invítame Dame, lo dirò ora Creando una clase Ustedes publicaran el video Eh... ¿Puedes qué? ¿La física? Llego de mi madre o algo? El día de mi, al mañana Lo que hay lleno A Joseph Joseph no lo llevó Y él se lo dijo Y la mujer dijo Pues lo traes mañana El proyecto llega Y los datos son bien... O sea, algunos Algunos porque Cuando uno hace el trabajo Y la gente le dice a otro costo Y yo te digo No, no te voy a estar marcando No, no te voy a ir No te voy a ir Y todo Lo hice Pero cuando dice Hola, va a entrar mañana O lo coge el trabajo ese día Y uno como... Ay no... El buen y malo Hola, pues que así Y que me dejo coger El que él quiera Y él me gusta la verdad Y él me gusta la verdad Y él me gusta la verdad Que pistola tu usa? No, Pablo Que pistola tu usa? Que pistola tu usa? No, Pablo Que pistola tu usa? O sea... 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 Eso es duro, eso es duro Yo estoy usando otra pistola O sea... Una... Esa es la... La Ripple de Ghost La Ripple de Ghost No sé si todavía No sé si todavía No, no jugaste ¿La Ripple? La Ripple de Ghost La Ripple de Ghost Algo así se llama Es bueno, es bueno A mí me gusta, porque a mí me gusta escuchar, bueno, es que sí, me gusta todo el mundo ahí. Yo digo yo, a mí me gusta escuchar, pero para decirle a dudas, a mí me gusta las personas como que así, como que de todo el mundo, pero como que aparte, ¿sabes? Así que aparte, ¿sabes? Yo puedo hablar con ese todo, pero yo estoy conmigo, no, 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 no. Es buenísimo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Esta pistola llega a tener lo de poder sacarse la nuclear? ¡Me las sacaba! ¡Gracias! 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 No, pero te digo que si la pistola esta tuviera para sacarse la nuclear, me la pudiera sacarla ahora mismo. ¡Lol! ¡Me mataron! Pero me tuve que sacar algo. Por el puto lagueo. Me mataron por el lagueo. ¡Me mataron por el medio! ¡No, pero... ¡Sí..! ¡¿Tú estás ahí?! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!